Hola a todos, ¿cómo están? Nos estamos super felices el día de hoy. Para todos los que nos conocen, yo soy Lesslie y yo soy Karen y somos hermanos aunque no crean que somos somos listas, pero estamos muy felices porque ahorita nos encontramos en Vancouver que estuvimos aquí un buen tiempo acá en Canadá, la verdad estamos disfrutando muchísimo esta ciudad, está increíble, hay muchas cosas por hacer, hemos grabado un montón de cosas para ustedes en Instagram, hemos subido fotos a Twitter y también hemos hecho videos para vlogs para ustedes, así que si no nos siguen vayan a nos y sigan en nuestras redes sociales right now. Lo que vamos a hacer en este video es que cada una va a entrar a una tienda que va a ser elegida por la otra hermana y va a ir con los ojos vendados y vamos a tener que elegir un outfit completo. Ok, entonces serían tres prendas, un accesorio y unos zapatos, ¿correcto? Exactamente, así que tenemos que entrar a una tienda, yo voy a elegir la tuya, Lesslie, tú vas a elegir la mía y sin ver vamos a tener que escoger el outfit. Muy bien, ya salimos de la tienda y Lesslie, tu outfit costó $347, ¿sabes qué compraste, verdad? ¿347 dólares? Karen, tengo que decirte que tú gastas una cantidad de… ahí está, dos para ver que no haya falla. Ok, vamos a ver, vamos a ver qué es la mía, te voy a hacer entrega de las tuyas, Lesslie, y pues me imagino que son los zapatos. Aquí enfrente tienes la pared, puedes agarrar dos zapatos y voy a checar las tallas de centros. Voy a hacer esto. Ya no, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ay, no ahí están, dos para ver que no haya falla. Ok, vamos a ver. Ok, son de esta talla. Muy bien, hermana mía, ya te puedo decir. ¿Juntitas? Eso es algo que yo compraría. Muy bien. Oye, muy buena elección. ¿Esto es de mi número? Sí, son de tu número. Ay, qué bueno. Oye, me gusta, ¿eh? Ok, yo voy a escoger. De este lado, del lado izquierdo tienes prendas. Izquierda prendas. Derecho. ¿Aquí? ¿Derecho? Sí, del lado izquierdo solo hay. No hay. Ya tocaste algo, tocaste esta. Muy bien. ¿Qué es esto? Yo voy a escoger la primera que salga. Es no había small. Triple X. No había small. Ok, Lesslie, bueno, pues hay muchos accesorios aquí y tienes que elegir uno. A ver, mira, esta está buena, tienes una sección de varios accesorios. Está en una knuckle, en frente tiene una mesita acá. Más al fondo hay todo ahí. Ahí está. Ok, muy bien. Y también tengo aquí. Eso es tu accesorio, Lesslie. Esto es tu accesorio que elegiste. Para vos. No. Está horrible esto. Muy bien, bueno, voy a sacar. Oye, ya dice. Oye, no. De si compraste cosas. Oye, ganó. Era comprar solamente lo de este video. Por eso el ticket era más caro. No te enseñé el segundo ticket que era el de tus zapatos. Ni siquiera esto cuesta lo de tus zapatos. Espero que lo siguiente que saque sí sea mío. ¿Me puedes guiar? O sea, la agarraste. ¿Qué? No había agarrado. ¿Qué es esto? Él puso un maniquí. Pero agarraste la playera, tenemos que ir a buscar la playera que agarró. Ok, quiero esta playera. Sí, pero no puedes desnudar al maniquí. ¿Qué es esto? Oigan, ¿qué maniquí? Sí. Oye, recuerdo muy bien ese maniquí. ¿Qué es eso? Oye, esto es una playera de bebé. Esto es una playera de un bebé. No es de bebé. Es para un bebé, ¿cómo? Pues me voy a hacer quedar bien retacada porque esto está súper chiquitito. Ok, me lo hago yo. Aquí tienes enfrente muchas variedades. ¿Muchas variedades? Sí. Listo. Listo. Ok, muy bien, a ver esto. Si es tu talla, creo que puede combinar. Ay, bueno, está bien encima de esto. ¿Esto es más? ¿Encima de esto? Sí. No va a entrar esto aquí, toda esta cosa, no va a entrar. Vamos a ver que entre Lesslie. Ahora vamos a caer. Tenemos que escoger la parte de abajo, así que Lesslie no quiero caer de las escaleras ni con gente chocarte. No vas a caer, hermana mía. Esto es demasiado complicado. Ok, quiero... ¿Qué es esto? Ay, no. ¿Qué es esto? Quiero esto. Agárrate, es una chamarra. Ah, está bien, ¿no? Sí, oye, muy bien, eh. ¿Qué es esto? Dios mío. Ay, no, odio la pala. Ah, sí, Cele. Tú la agarraste. Ya ves, que no te quejes. Oigan, no, esto es como algo que usaba mi papá cuando era chiquita, la pana, llamaraste pana. Oye, ¿qué onda? Parezco como una pirana con mis flores. A ver, Dios, ahí voy. Lesslie, tienes que elegir unos jeans, aquí tienes enfrente cuál quieres, así. Elige uno. Ay, no, ya di. Eso es una playera. A ver, ahorita vemos si es de tu talla. Ok. ¿Qué talla es, Karen? No, no sé qué talla sea. Karen, es 30. Yo no sé qué talla, eres tú, veintitantos eres. Veintiocho. O si no me queda y se me caen los pantalones. No, es que tu look es oversize, su ojito, suavecito. Tus tallas XL. Ay, también me diste una large. No, ahora tú la agarraste. Ok, tienes tres pantalones, el de enmedio. No, no me digas, yo quiero... Karen, tocaste. ¿Qué es esto? Tocaste. Es tan tesorio. ¿Qué es esto? Es una bolsita. Mira acá, tus pantalones. Esto quiero. Esto es por blanco. ¿Es pantalón? ¿Es para abajo? Sí, es para la parte de abajo. Ah, pues esto quiero. Ya tengo mi look. Ok, ok, déjame la agarro. La siguiente prenda que ya es la penúltima que es esto. ¿Qué es esto? ¿Es una cola de sirena? Ay, no. No te gusta esto. Es jaspeadito. ¿Qué? ¿Puedes un talla? Puedes un talla 8. Ay, qué bonito. Los voy a sacar del accesorio. ¿Qué es esto? Es un accesorio. Agárrate. ¿Es una bolsita? Sí. Está cool. O sea, es como de Shakira. Ay, medio ridiculito, ¿no? Vamos hasta el lado. Tienes que elegir. No, está bien el mío, está super ridiculo. A ver, Lesslie, ¿y tus zapatos? ¿Estás lista? Mara, Lesslie, tú leas tus zapatos. ¿Tienes tus zapatos? Sí. Te estoy paseando. Tú estira la manita y yo te voy paseando. Ay, mi dolor. Ay, ahí. ¿Eso? Ok, muy bien. Ella acaba de elegir sus zapatos. ¿Qué elegí? ¿Por qué estás rindo? ¡No! ¡Pácalo! ¡No! Siempre juré uno comprar estas cosas toda mi vida. Se los juro, tenía una idea de como me chocan esto de tipo, esto es una chancleta. No, 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 a ver, es que cuando yo he visto estas chanclitas es como ni se preocupó por vestirse. Ah, mira, con tus calcetas largas, con estas. Con estas tan largas. Ay, ¿qué es esto? Yadid, bueno, aquí está tu outfit y el mío está muy... Vete a cambiar tú primero. Ok, nos vamos a cambiar las dos. Las dos y salimos de diferentes partes. Otra era, nos vamos a cambiar. ¿Yadid ya está? Ya. ¿Estás lista? Sí, no, pero ya ni modo. Una, dos, tres. Eres una hippie. Mambo. ¿Cómo que mambo? Ok, muy bien, Lesslie. ¿Cómo es tu outfit? ¿Cómo lo definirías? Yo voy a definirlo. Ok, yo voy a definir el estilo. Lesslie es como un hippie confort con una playerita porque quiere ser femenina pero quiere seguir siendo hippie y con unos jeans, pues, confort porque están flojitos y pues quiere estar más confort porque traes un chanquita. No, Fri. No. Es ok, ella se tardó un montón en elegir su ropa. ¿Tienes un estilo? Pero no, no lo tengo. ¿Cuál es el estilo? Estilo, buena onda. Noventera. Atreída. ¿Por qué atreída de grande? Por tu banda. Pero vean, supo la regla de combinar la bolsa con los zapatos, con los colores. Siento que es un look country. Noventero. ¿Les gusta, polinesios? Vale. ¡Oh! Oye, ¿qué? ¡Potitas tribaleras! ¿Qué te conseguiste? Muy tribalera la gente. ¿Qué pasó? Me están cayendo los calzones, los pantalones. Tengo un regalo para ti. ¿Están listos para conocer a Leslie Boni? Mi barrio me respalda. Eres femenina. Mi barrio me respalda. Estamos listas para salir al siguiente video y si quieren ver más de cómo nos sentimos fuera, vayan a nuestros Instagram para que ustedes puedan ver. Oigan, Rafa no nos ha visto. Sí, ahí vamos a ver la reacción en Instagram TV. Espero que les haya gustado mucho este video. si os asisteis, denle like y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, polinesios! Los amo. Adiós, banda. Chau. Chau.